Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Conduce el noticiero más poderoso de la televisión peruana. Una periodista con mucha credibilidad, ha hecho calle toda su vida. Si a ella le piden que vaya a hacer una noticia a la punta del cerro, Mávila Huertas va a decir, sí señor, soy periodista y eso voy a hacer. Hoy día la vemos conduciendo el noticiero de América Televisión, pero ella trae una larga historia en prensa escrita y por supuesto en los canales del Perú. Hoy día tenemos cinco minutos con Mávila Huertas. ¿Qué tal Mávila? Hola Milagros, gracias por la invitación. Él es una mujer poderosa. Tú has dicho eso, pero yo no me siento tan poderosa como parece. Lo que sí agradezco a la gente que nos sigue todas las noches, al público y al equipo maravilloso que hace el noticiero, porque de verdad es para sentirnos orgullosos por el liderazgo que hemos consolidado. ¿No te mareas, Mávila? No, para nada. Yo siempre he dicho que, como decías al inicio, soy un soldado de la información. Y eso es lo que más disfruto en el fondo. Eso es verdad. Además, te conozco de tantos años y si tienes que ir a la punta del cerro, ahí se va usted, tranquila. De todas maneras. ¿Qué te ha dado el periodismo, Mávila? Muchas satisfacciones personales. Yo creo que, y lo he pensado así desde siempre, que en el Perú vivir de tu trabajo, de un trabajo que te gusta, que has elegido voluntariamente y para el que te has preparado, ya es algo que hay que agradecer. Y yo me siento feliz de poder, de alguna manera, realizarme todos los días en algo que yo escogí, que decidí desde muy joven. Además de, por supuesto... Y además enseñas ahora. Enseño en la UPC y de ese contacto con la realidad, que es maravilloso cuando trabajas sobre todo en calle. Del contacto con gente diferente, con lugares distintos, con circunstancias que pueden variar de un día para otro. Creo que eso es muy enriquecedor en el caso de los periodistas. ¿Hay alguna aventura periodística que te haya marcado, si hasta hoy la recuerdes? Sí, por supuesto. Varias, pero hay una de mis favoritas que tiene que ver con la cobertura del fenómeno del niño en el año 98. La misión era llegar desde Lima hasta la frontera con Ecuador, arreglándotelas porque tenías carreteras destruidas, tenías puentes colapsados, en fin. Entonces era demostrarle al televidente cómo se hacía para llegar hasta la frontera. Empezamos, viajamos en bus, viajamos en trailer, viajamos en mototaxi, ¿no? Llegamos en un momento a Talara y se había caído un puente, el puente Pariñas, y había que llegar a Cabo Blanco ese día sí o sí porque además no teníamos el presupuesto extraordinario. Y tuvimos que abordar una lanchita de pescadores para llegar. Cuando estuvimos para llegar a Cabo Blanco, el patrón de la lancha me dice, mire, no hay forma de llegar. O retrocedemos, usted toma esa balsa y baja a la playa por su propia cuenta de riesgo. Y yo, bueno, viendo las circunstancias, tomé la decisión de embarcarme en la balsa. Entonces me trepo a la balsa con el camarógrafo, luego al asistente y con todas las cintas. Y hemos prácticamente cerfeado mientras el pueblo de Cabo Blanco salía y los pescadores salían y nos tiraban la cuerda para tratar de remolcarnos hasta la orilla. Y de verdad yo en ese momento sentí esto que dice mucha gente de las rodillas que te empiezan a temblar o que te quedas sin habla. Esas sensaciones las experimenté con esa cobertura. Ahora, eso es bien importante lo que acabas de decir. Porque uno te ve, digamos, flaca, delgada, frágil, pero tú de frágil no tienes nada. Eres una mujer bien fuerte que no se detiene. Sí, yo creo que dices bien porque de chica yo he sido una chica más bien enfermiza incluso. Me desmayaba un año sí, un año no. Me ponían una papeleta en el colegio y se me bajaba la presión, cosas de ese tipo. Tuve una bronquitis severísima, me pusieron no sé cuántas inyecciones. Pero creo que la ambición por conseguir la noticia o por cumplir un objetivo, una meta en el campo, ha hecho que yo misma haga cosas físicamente que yo misma creía que no podía hacer. Entonces... Te has demostrado a ti misma que sí tienes fortaleza. Y esa es otra cosa que le agradezco al periodismo, que me ha puesto en estas circunstancias límite y que finalmente me ha demostrado que soy una persona fuerte, aguerrida y que puede conseguir sus objetivos. Claro que lo eres, Mávila, y te admiramos por eso. Ay, no. Y un momento bien fuerte en tu vida fue cuando te accidentaste. Olvídate. Cuando te volteaste con tu esposo. Sí, bueno, cuando me di cuenta que los dos habíamos sobrevivido prácticamente ilesos a ese accidente, yo le pedí matrimonio a Roberto. Fue ese día, yo le pedí matrimonio. Yo dije, no tengo una oportunidad mejor. Y además él está sensibilizado, o sea que ni siquiera lo va a dudar, me va a decir que sí. No, porque ese día sentiste que uno de los dos pudo... Sí, pero por supuesto. Y de regreso, no te miento, en la ambulancia, abro los ojos y le digo, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo, ya, oye, ya, después hablo... ¿Te quieres casar conmigo? Dímelo. Me dijo, sí, correcto. Ya está, comprometidos. Ay, qué emocionante. Sí, lindo, ¿no? Claro. Sí, así fue. Claro, Mávila. ¿Quién manejaba? Yo. Pero el carro falló. Era un carro nuevo. Y te juro por Dios que sentí... Y adiós, gracias, tuviste cinturón de seguridad. Sí, y yo sentí que el carro... Yo hacía esto con el timón y el carro se iba para el otro lado. Volteaba para acá y el carro se iba para allá. Qué horror. Y nos dio tiempo a los dos a darnos cuenta que algo pasaba. Qué horror. Eso que hay una conexión. Claro, pero a Dios gracias te tenemos. Sí. ¿Valió la pena casarse con Roberto? Por supuesto. Todos los días vale la pena estar con él. Qué linda, Mávila. Bueno, señora, qué pena porque yo quisiera hablar contigo mil horas. Pero no te preocupes, yo sé que son cinco minutos. Cinco minutos, está bien. Tú eres conocedora del tiempo. ¿Quieres decirle algo a Roberto? Por Dios, que lo amo con todo mi corazón, que lo quiero y que estoy feliz de estar casada con él. Eso sería todo. Muy bien, señora. Mil gracias. Gracias, Mávila. Gracias. Cuéntame algo de tu vida, ¿con quién sueñas, con quién caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida, te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Te gusta escalar o prefieres nadar? Reniegas y explotas sin pensar.